Vamos a continuar pues Ay disculpenme Ya los había dicho muchas veces Pero es que luego Vienen otros a ver el video Entonces bueno a mi me gusta repetirlo Porque luego para que me entiendan Los otros Personas que están viendo este video Ya sea de De mi país, de su país De España, Francia Sudamérica Quería Sudáfrica, etc Voy a Voy a guardar partida Y empecemos Venga No he enterado de que Te has abierto caminos a la liga Pokémon Mejor lo que sea Que no habrías podido llegar tan lejos Sin Pokémon Equipo Eléctrico Venga, sellame el potencial de tus Pokémon Pues Pues Creo que ya vas a ver Me voy a poner Spear Aura Porque esto sé que se va a hacer una explosión O sea Me va a ponerme Spear Aura Para Ponerme la pantalla de luz O sea Si no sé También me lo va a pasar Pero vamos Es más rápido que yo Como puede ser posible Vaya por Dios Que me lo desiertan Pero no sé si se ha muerto solo En fin Espear Aura A ver Te lo fallas No Voy a tirar La Voy a tirar la Spear Aura Venga Spear Aura Para que no me afecte tanto Oh la la Que asco das No Tío Que no quiere Mis pantallas No quiere mis pantallas Pues va a saber Perdonen chicos y chicas Pero es que Ya saben Tío Que random eres Venga ya Chistosillo Me voy a andar con tonterías No voy a dar una evolución Para tirarles Y hacer remotos Directamente Y así que se pudren Pero vamos Que random eres Señor Ya vale ¿No? A ver No es el 64 Siguiente es No quiero todo Me voy a quedar Ya ¿Para qué? Es por cuatro Y todo Pero la verdad Es que es un Pokémon bastante Pro Para competitivos Chicos y chicas Y para gameplays También es muy bueno Un magnetón Para que sea más Eso El Raichu Me va a quedar Perdóneme Venga Vamos a tirar Otro terremoto Es más rápido Que yo Obviamente ¿No? Es más rápido Es que Ha hecho Es muy frágil Y el último es Y el último es Dolpion Que yo Es más rápido